¡Suscríbete! ¡Ah, Marino, Marino! ¡Marino! 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 ¡Es en a Marino! ¡20 a 2! ¡Sí, a oni porno! ¡20 a 2! ¡20 a 2! ¡Vamos! 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 De la foto Sí, sí, ponte, ponte. ¡Ja, ja! ¡Eeeeh! ¡Se ha salido! Sí, bueno, ponéis todo con la cara que queráis y no entretened la... ¡Beeeh! ¡Mirad que estoy aquí! ¡Ja, ja! ¿De fin, 10 euros? Sí, bueno, tiene una cosa, después ponéis todo, si queréis, y la subo. Pero es que falta... ¡Os vaya a punto ahora! Falta Iván, Javi, no sé qué le haces. ¿No se compreste? ¡Ojo, tarde! ¡El rojo, pero juntos! No uno contra el otro, juntos. Y el azul con los intelectos. ¿Vale? Las intelectas. Y antes de ir... El juego va a los intelectos siguientes. ¡Aguro sobre los intelectos! Vamos a jugar con el fútbol. ¿Qué vamos poniendo? Eh... Hay que meterlo en la portería desde fuera del área. Solo se puede echar tres pases con el balón, con el fútbol. Y obviamente esa más dominante pasa. A ver... El juego... Si va a hacer bien, no tiene que meterse en la portería. ¡Sí! ¿Qué pasa ahora? Así que... Igual con la banda. ¿Vale? Chocar con el fútbol. Pésima persona. Ahí. Ahí fuera, grabando... ¡Claro! ¡Felicidades! 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 Vale, ya sabéis que juegas arrojo con el verde y en hacer con el sinpeco. Antes de despeco... Antes... ¡Felicidades! Eres...